Bueno, y ahora vamos a quedarnos justamente en el tema de gastronomía tradicional, pero esta vez desde otro punto del país, como es nuestra bella Cuenca, porque esta vez nos vamos a trasladar en cambio al famoso barrio de El Vergel, en la calle de las Herrerías. Seguro quien ha visitado Cuenca ha visitado las Herrerías. Este lugar, este barrio, es conocido por sus múltiples cafeterías. Aquí se preparan de manera tradicional las famosas tortillas de choclo, maíz y trigo en tiestos. Los tiestos son una especie de cazuela hecha de barro que le da un sabor único y diferente a estas tortillas en específico. Así que vamos a ver los tiestos y las famosas tortillas del barrio de las Herrerías de Cuenca. En el barrio El Vergel se encuentra la calle de las Herrerías, muy conocida por las cafeterías, en donde preparan las deliciosas tortillas de choclo, elaboradas con varios ingredientes y cocinadas en los famosos tiestos. El choclo tiene que ser puro, no, 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 puro, tiene que ser purito, y ahí sí viene el anís, viene la manteca, viene de todo, ahí se pone un montón de cosas. Las tortillas hechas en un tiesto tienen un sabor único, ya que el barro aporta un sabor diferente a los alimentos. Para poder usar esta especie de cazuela, primero tiene que pasar por un proceso de curación del tiesto, a lo que las abuelitas lo llaman arisca, para evitar que el tiesto se rompa. Eso se hace quemarles bien en la candela, eso se les hace quemar bien, y a ver que está bien quemadito se les bota un poquito de agua hirviendo, entonces ahí, y ahí sí ya se comienza a hacer, se comienza ya a trabajar haciendo las tortillas. Las tortillas pueden ser de maíz, choclo y trigo, con queso en su interior, y se las puede acompañar con una variedad de bebidas. Comienza el chocolate, el café, el morrocho, tengo los batidos, pero la mayoría de gente, al menos la tortilla de trigo, de maíz, toman con morrocho. Esta zona es perfecta para desayunar o tomar el cafecito de la tarde. A toda la ciudadanía que nos vengan, nos visiten aquí en la calle de las herrerías, que tenemos de todo, tortillas de choclo, de maíz, de trigo, elaborado de forma tradicional, elaborado por mis propias manos, y en los tiestos, y para... Ahora usted tiene un motivo más para visitar la ciudad de Cuenca y saborear su gastronomía.